¿Qué es lo que nos cobran en los bancos? Estamos aquí reivindicando todo, pero no solamente estando aquí, porque se ve que no les estamos haciendo demasiado daño porque se atreven a todo. Tenemos que hacer cosas bastante más importantes, que se nos vean las calles en todos los sitios y en todos los lugares. Por eso es súper importante que el sábado estemos todos, el sábado día 13, estemos todos en Bilbao. Porque además no vamos a estar solos, vamos a estar con el resto de sindicatos y movimientos sociales que están en la Carta de Derechos Sociales, porque es muy importante la unidad, no solamente de los pensionistas, que somos a los que más nos están estrujando, y sino al resto de los trabajadores que a futuro van a ser también unos trabajadores empobrecidos. Con lo cual tenemos que hacer un esfuerzo de no solamente seguir viniendo aquí los lunes, sino del sábado y todas las movilizaciones que se empiecen a proyectar de ahora a futuro, porque vamos a tener que estar todavía incrementando más la pelea, porque si no vemos que no es importante que estemos aquí y no les hacemos mucho daño, pero sí en las calles. Entonces, por favor, el sábado todos los que podamos tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir garantizando las pensiones públicas de calidad, tenemos que seguir con nuestro salario mínimo de 1.200, tenemos que intentar que no nos reduzcan los servicios públicos, o sea, todas las reivindicaciones que estamos teniendo hasta ahora, hoy más que nunca es súper importante que estemos aquí y que estemos todos juntos, pensionistas, trabajadores, movimientos sociales, todos. Es lo único que nos va a poder desarrar, porque estamos viendo que este gobierno se atreve con todo y tendremos que seguir insistiendo, tanto al gobierno vasco como a las instituciones, como al gobierno central, como a los diputados, a todos tenemos que seguir dándoles caña y que nos vean y que no se crean que se van a ir de rositas y que nos van a dejar empobrecidos el resto de nuestras vidas para que ellos sigan teniendo sus bolsillos cada vez más llenos. Porque el dinero no desaparece, el dinero va de unos bolsillos a otros y nos están pitando demasiado, eso supone que ellos están metiendo en los suyos también demasiado.